¿Qué es la beca? Por esta situación acudimos ante el secretario de salud de ese tiempo y concluyó con una amistad muy intensa y fue un personaje fundamental en mi vida. También traté con el doctor Jorge Jiménez Cantú, que después fue gobernador del Estado de México y fue mi incursión en la política. Conocí a don Hilario Ramírez López y cuando fue candidato al gobierno del Estado me invitó a Oaxaca, vine con él y el primer cargo que tuve fue ser secretario general del PRI. Sí, conocí a mi Estado, vi todas sus regiones y después de esto, que me tocó coordinar la campaña presidencial del 88, fui nombrado secretario de salud, cargo en el que estuve aproximadamente cuatro años. Y del que me siento orgulloso porque hubo logros medibles que allí están a la luz de todos. La gente de Pinotepa Nacional puede saber del hospital que hicimos, desde los cimientos hasta su conclusión. Terminamos el hospital de Pochutla, que es un hospital muy importante. El hospital de Juchitán de Zaragoza, que ya estaba iniciado pero no concluido. Y así el hospital de Juchitlahuaca, el de María Lombardo, muchos hospitales, pero uno particularmente muy importante para mí, porque se hizo con una modalidad diferente, con la participación de la gente, con el tequio, el de San Pablo Huistepec. Del que yo decía que no era un hospital más, sino que era un capricho del corazón por ser mi familia originaria de esa región. Y bueno, es un hospital que ha salvado vidas, que hoy ya requiere de una ampliación, de un reforzamiento.